¡Suscríbete al canal! Para hacer la salsa romesco hace falta tomates maduros, cabeza de ajo, unas ñoras, unas almendras, unas avellanas, un poquito de guindilla picante y dos rebanadas de pan frititas que vamos a añadirle de aquí. Luego todo triturado. Pero primero vamos a asar en el horno los tomates, la cabeza de ajo y las ñoras. Esto lo vamos a meter toda la vez aquí. Mirad, qué sencillo. Lo metemos aquí, así. Y las cinco ñoras. Tenemos el horno encendido a 180 grados y le vamos a poner gotita de aceite, lo mismo a los tomates, a las ñoras y a la cabeza de ajo y una pizca de sal. A los cinco minutos sacaremos las ñoras y lo otro lo dejaremos durante 20 minutitos, media hora, que se hacen los tomates y la cabeza entera de ajo. Mirad, qué sencillo. El horno lo tenemos encendido a 200 grados. Vamos a ver. Así. En una sartén pequeña vamos a saltear las almendras y las avellanas. Sin aceite ni nada. Mirad, saltearlas simplemente. Las vamos a dorar. Cuando tengamos todo aquello bien asadito, los tomates y los ajos y las ñoras, los tomates y los ajos los pelaremos y lo trituraremos todo con las almendras, las avellanas, el trozo de guindilla y los dos trozos de pan frito. Aquí estoy sacando los panes fritos, ahí, bien frititos, ¿veis? Aquí hemos sacado, mirad, las ñoras a los cinco minutos de estar ahí en el horno las hemos sacado. Y ahora, que ya llevan aquí media horita, amigo, oh, quieto, voy a apagar, así, los tomates y la cabeza de ajos. Esto es media hora, que van aquí, ¿veis? Voy a limpiar los dos pescados, mirad, el lomo está desescamado, está eviscerado y desescamado el pescado. Esto en la pescadería os lo van a limpiar igual, igual, ¿eh? Abrimos las cebolletas limpias y tiernas, a ver, así por la mitad, ¿eh? Gotita de aceite virgen extra, sal. Los tomates asados, ahora están templados, ya se han atemperado un poquito, ¿veis? La piel, ni un problema para quitarle. Mirad qué bonita se está quedando aquí en la planchita, en el tepanyaki, en las cebolletas, ¿eh? Perfectas, ¿no? Bueno, yo aquí ahora he pelado ya los tomates, los ajos. Esto lo tengo todo listo para triturar. Y entonces lo que vamos a hacer es marcar el pescado. Fijaros lo del pescado, si es sencillo, si es sencillo, ¿eh? Vamos a poner aquí una gota de aceite, los vamos a pringar un poco, aceite, sal y pimienta, mirad. Hago así. En esta fuente donde teníamos antes el pescado. Sal y pimienta. El pescado al horno lo hago, ya veis que lo hago muchas veces. Es tan sencillo. Y el horno se encarga de todo. Sal. Pringamos así, simplemente, ¿eh? Pringar. Una. Allá voy. El tomate. Le quito el rabito. Ya veis, asadito el tomate, ¿eh? Adentro. Los ajos, asados y pelaos, dentro. Le añadimos... Las almendras. El pan frito. Las ñoras, mirad cómo os quedan después de horneadas cinco minutos, ¿veis? Guindillita. Sin abusar de la guindilla. Ahí. Y ahora, chorro de vinagre. Cuatro o cinco cucharadas de vinagre. Chorro de aceite. Voy a poner aquí un poquitín así, marcando, sin abusar. Qué bonito, ¿eh? Y luego el resto en salsera. Bueno, ramita de perejil por aquí y ramita de perejil por aquí. Y aquí.